¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Juvizet de PlayStation 2 en español. Empezamos en modo historia. Bueno, vamos a empezar la primera carrera, que es muy básica para empezar el juego, obviamente, pero el primer capítulo lo vamos a tener muy largo, ¿sí? Nos vamos a tener gota de tipo llamado Tikka, de la Cree Urban Maulers, y me va a postar plata, por ejemplo, sí, mucha plata, no mucha, entonces tengo 40 lucas en el banco, y me toco un Eclipse GSX. ¿Cuánto tengo RX-8? No está nada mal, el RX-8 está en base, stop, con nitro que lo hemos puesto. Mi auto está tuñelado, pero no mucho, ¿no? No se crea que es mucho, pero es poquito, ¿eh? Vamos a empezar con la apuesta, se te nega los contactos del tipo este, 450 de respeto, no está nada mal. Empezamos con... Empezamos con... 420 de respeto y nos agregan unos 450 si apostas de contra alto. Y bueno, después cuando vas armando, después se te va armando la Cree, todo el grupo, tres corredores más que se te vienen a correr con voz, básicamente cívico. Vamos a empezar a la primera carrera, ya estamos acá. San Ricardo es un circuito, bueno, ficticio. Es como si fuera la ciudad de Los Ángeles, era un ejemplo, pero en San Ricardo lo que tiene es que tiene circuitos básicos, es muy fácil, es muy aprendible. Después si vas perdiendo, puedes recuperar rápido, te pasas... la parte es muy amplia, así puedes bajar de un lado hacia otro, ¿eh? La versión de la Cree de este juego iba a ser mucho mejor, para mí, ¿no? Pero bueno, este juego siempre va a estar igual, mejor, igual y va a ser lo mismo, ¿sí? A mí va a cambiar muchas cosas, además en algunos pilotos, pero el nombre de la Cree también iba a cambiar. Pero bueno, nunca pasó eso y ahora estamos bien, ¿no? viendo el juego de THQ, ¿no? Es la versión de THQ, la que yo grabé anteriormente en el video de PC, esta es la de este front-up, chicos. Lo estamos grabando con la costuradora SK, lo estamos grabando con más que eso, no sé si se ve así el video, ¿entiendos? De la calidad de 480p. Y bueno, vamos a traer más juegos, no se crean que vamos a traer este juego solo, vamos a traer Gran Turismo 4 con Prologue, estoy consiguiendo, comprando y consiguiendo juegos baratos, no por mucho, ¿eh? No por mucho, pero, trato el ejemplo de barato, 200, 300 magos, lo consigo, y no es nada, ¿entiendos? Este juego lo compré, muy barato, de la audición francesa, pero lo configuré en español, sí, antes de que arranquemos. Y bueno, es mucho, es muy bueno este juego. Recomendado para todos los que quieran probar un juego de Turing, que les guste, ¿eh? No es una análisis en modo historia, empezamos un primer capítulo, y no me hice miedo porque voy bien, bueno, las primeras carreras voy bien, después empiezo a chocarme, o a hacerme vivo, y después, pues, puedo ganar igual, ¿eh? Bueno, bueno, finalizamos la primera carrera, ¿eh? Y el auto fue mucho más rápido de lo que se imaginaba, hay autos que tienen más potencia y autos que no, aunque tengas menos potencia, igual ganas porque tiene más aceleración y más potencia, obviamente, el vehículo, pero bueno, básicamente, tenés que saber manejar bien un auto, puede ser con volante, puede ser con todo lo que quieras, ¿no? Eso es básico para el controlador que tenga ganas de correr bien. Bueno, ganamos la apuesta, ¿eh? Uh, 500 dólares por el nitro, pero lamentablemente te quita plata, ¿no? 500 dólares. Bueno, empezamos con el VTU, ¿eh? en el año 2000, en el año 2000, tengo auto para empezar la carrera, pero muy lento, ¿eh? ¿Cómo va a dar respeto? Estos son los 8 pilotos de diferentes cruis, aquí como están viendo, que es la gran circuito, que es la gran sprint, colección de autos, ¿eh? Garrapes, apuestas, apuestas ilegales, que son las carreras de apuestas de autos, o sea, a la copa del auto, que hará, es por el auto, pero ves, el auto se queda complicante, y así. Típico de Estados Unidos, chicos, es básico. Esta es la ciudad completa, ¿eh? Bueno, allá de este lado, donde va a ser Urban Maulers, está mi lugar, o sea, una speedway, que es mi territorio, pero no lo marca, no sé por qué, tendría que marcar, desde mi cruis. Bueno, este es el, bueno, San Ricardo, después tenemos las orcas cruis, pero eso vamos a mostrarlo más adelante, cuando vayamos subiendo de respeto, ¿eh? Por el momento mostramos esta cruis. Esto fue el Ricardo completito, 450, y ahora esto tiene cero, ¿eh? Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de empezar una carrera básica, vamos a... ...trimir el auto. ¿Qué le vamos a poner? Está todo bloqueado. Y no se puede hacer nada. Lo que le vamos a poner es un torneo en la velocidad, porque la velocidad es lo máximo para las sprints, ¿eh? No importa la aceleración, el auto siempre va a ser igual, aunque le mejores la aceleración. Bien, pintura. A la pintura le vamos a mostrar la pintura de Kree de mi canal, obviamente. YouTube Kree, básicamente es así, ¿eh? Le ponemos el color naranja bien metalizado, color base pero metalizado, le metimos. Y este logotipo que siempre se lo meto a mi auto, obviamente. Yo soy de Juicer Eliminator, también tengo el mismo logo, pero en mi... Obviamente, en mi juego, ¿no? En el juego que vamos a grabar para YouTube. Hay diferentes juegos, ¿eh? Que vamos a grabar. Este es un ejemplo que Juicer tenemos dos partidas por... Una grabada para que yo juegue normalmente. Ya que estamos grabando ahora, que es para jugar así nomás, ¿eh? Para YouTube. Bien, vamos a apostar, a ver, contra María. Bien, bien. La apuesta es de 15.000, no es mucho. Muy poco, muy poco, lamentablemente. Yo tengo mucha plata, 15.000. Tengo un Corolla y yo tengo un Beedle, pero bueno. Realmente, los Corollas viejos no son muy buenos. Bien. Básicamente, tenemos que elegir, ¿no? 15.000 la apuesta, ¿eh? Bueno, empezamos nomás. Básicamente, tenemos que elegir otra verdadera más. Y le mando un saludo a todos mis suscriptores. Que apoyan el canal. Los que no apoyan, me da por igual. Pero a los que apoyan, les mando un saludo a todos. Si quieren más juegos, clásico de Play 2, Play 3, Play 4. Solamente sigan pidiendo. La mayoría no me pidió este juego, pero yo lo voy a grabar porque yo tengo ganas. Y a la mayoría les gustó, ¿eh? El gameplay anterior, así que vamos a grabar este juego. Decidí grabarlo. Vamos a grabar el modo historia desde cero. El video va a durar 14 minutos. Estamos en San Ricardo otra vez, ¿eh? Bien. Empezamos con 5 autos. Bien. Son 5 pilotos distintos. Cada uno con distintos logotipos de Free. El Free tiene 1000 logotipos. Y bueno, empezamos así nomás. Lo sirve de nuevo respeto. Voy a explicar un poquito de qué trata la baja del respeto. El respeto es lo que suma acá al controlador, obviamente. Si vos sos un pedazo de nube y no sabes jugar, obviamente te va a bajar el respeto. Pero si sabés jugar bien y no te chocás durante toda la carrera. Y respetás cómo tenés que conducir y eso. Y usar el litro, obviamente. Y tener un auto bien modificado, suma la posibilidad de que ganés una carrera. Que aumentes el respeto con mis codos. Excepto con el de las apostas ilegales. Que eso tenés que jugar a las apostas ilegales obligatoriamente. Y bueno, es así chicos. Es básico. Es muy difícil. Hay que aprender nada más a conducir. Es simple. ¿Eh? Pero la Play no se hace problemas. El APC es más complicado, ¿no? Que no tenés un mando y tenés que usar un volante. Tengo un ejemplo que la Play 2 yo estoy usando mando, no estoy usando volante. Y no se puedo manejar bien. Pero con el volante me conviene un poco. ¿Ya? Bueno. 2 de 4. Son 4 vueltas. Son... Bastante vueltas la pantalla. Pero... Si vos sabés jugar bien... No vas a tener problemas. Vamos 2 de 4. Con la carrera. Después cuando terminemos la carrera vamos a modificar por última vez el auto. Y terminamos el capítulo hasta ahí. ¿Eh? Porque... Básicamente... Vamos a continuar en el segundo capítulo. Hasta... Date un ejemplo 10, 11 capítulos. Es lo máximo que podemos llegar en este juego. Llegamos al 100% obviamente. Tenemos que... Perfeccionar. Cada capítulo va a tener algo distinto. No va a ser siempre carreras y modificando y esto y el otro. Puede ser exhibición un día. Una. Stream en otra. Y así. Hasta que lo haremos del 100%. ¿Si? No... No vamos a llegar tanto. Pero si llegas ya mínimo de respeto. Puedes llegar ya directamente del 100%. No tengo que decir que no. Bien. Eh... No es muy difícil. Yo ya se lo digo. Quiero que lo prueben. Pueden probar Ubisoft 2 en la Play 3. Ya lo grabé. Eh... O Ubisoft 2 también en la Play 2. O PSP. Eh... Ubisoft Eliminator también lo pueden probar en la PSP. Los que la tengan. Y... Bueno. Pueden probar si tienen Xbox. En cambio antes de tener Xbox... Eh... No tienen una Xbox PSC. Tienen una Xbox bien antigua. Y que la PSC no era One. ¿Por qué no lo prueban? Pueden probarlo. Para ver si... Si es... Pirateado. Obviamente se escala de un CD. Y... Bueno. Le instalan el juego adentro. Y pueden jugarlo tranquilamente, ¿no? Eh... Empres de Yondos. Pirateado. Original. La original. Te puedes comprar el juego original. Por eBay. MercadoLibre. Amazon. Cualquiera de esos usuarios. Te lo traen a tu país. Y listo. Te pongo a jugarlo. Y bueno. Si hablamos de una pirateada. Puedes caer. Te la hizo Internet. ¿Si? Y... Empezar a jugar. Obviamente. Yo ahora mismo estoy jugando en la original. Y... Bueno. Básicamente. Aprender a manejar bien. Y... Es lo único que hay que hacer en este juego. Eh... Simplemente. Si ustedes son unos putos pro. Por así decirlo. Te va a ir desde el juego a bien en el juego. Básicamente. Si sabés controlar las bases de dinero. Sabés controlar cuánto vas a gastar en un auto. Es básicamente perfecto. Perfecto. Y llegamos a un total de 675 de puntuación. O sea. Y realmente. 675 de respeto. Contra a los otros corredores. Y de ahí bien llegaron a la meta. Tardan muchísimo. Lamentablemente. Mi auto era mucho más rápido. Por... Más de 10 en décimas al segundo. Y bueno. Bueno. 20 centisimos al tercero. Y... Vamos a esperar el resto. A ver. Me está dando el doble. Y... El auto... Bueno. Más de... 15, 16 en décimas costaba piloto. No está nada mal. Nada mal. Empezamos bien. Empezamos muy bien. Y... Bueno. Chicos. Vamos a hacer una última cosa. Antes de terminar el capítulo de hoy. El capítulo 1 de Juizet. Que es el segundo capítulo. Vamos a subir cada una semana. Igual que la serie nueva de... Dragon Ball Z, Budokai AF. Y TKH3. Porque tiene ambos juegos. Vamos a traer más capítulos obviamente. El capítulo 2 ya está en desarrollo. Por mi producción. Y por mi parte. Dragon Ball Z ya me... Aceptó para jugar a carreras ilegales. Así que el proceso político. Lo saben chicos. Jugamos a cosas ilegales. Y bueno. Eh... Bien. Está bien. Asistir. Pero no... No jugar. Asistir. Es verdad guerrera. Poster plata. Listo. Bien. Si. Miran. Pero están por ahí nomás. Disculpen los recetas. Bien. Eh... Guardamos. Bueno. Guarda solo. No te lo tengo guardado solo. Eh... Espera por favor. Bien. 500 dólares no es nada. Tenemos 55.000 en el banco. Perdón. 50.000. Tenían al banco. O sea hasta que nos regalé el auto. Pero. ¿Qué le vamos a meter? Bien. Le vamos a meter trasera, delantera, para choque, todo. Para choque delantero, trasero, molduras de los lados. Alerón. Completito. Que vamos a mejorar un poco la potencia en clase 2. Si. Le metemos turbo. Y el nitro. ¿Qué vamos a modificar de este auto? Un poquito la potencia. 199. Para seguir ese mantenimiento en clase 9. ¿No? Lo vamos a mantener en clase 8. Y listo. Lo vamos a mantener en este juego 2. Bueno chicos. Llegamos hasta el capítulo final. ¿Ves? Llegamos al final del capítulo. Espero que les haya gustado. En el próximo video. Adiós. Y hasta el próximo capítulo de la Shoei 7. Y hasta el próximo capítulo de la Shoei 7.